Museos de la UNAM parte 1 Iniciamos con el más famoso, el Universum. Ubicado en el Centro Cultural de Ciudad Universitaria, abre de jueves a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y mediante 13 exposiciones permanentes, entre las que están un planetario, un jardín o una sala de ciencia recreativa, el museo busca promover a la ciencia entre sus visitantes, con muchas actividades para todas las edades. Pero si más bien lo tuyo es el área médica, entonces tienes que visitar el Museo de la Medicina Mexicana, abierto todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y ubicado en la calle República de Brasil de la Ciudad de México, ofreciendo una exposición de la evolución de la medicina en nuestro país, desde tiempos prehispánicos y hasta nuestros días. También el museo ofrece una aproximación social de las enfermedades y su cuidado. Vaya, es un museo de medicina.